... ...procedo a la diligencia y remite de audiencia a los interesados... ...para hacer constar que el día 4 de agosto de 2022... ...siendo las 17 horas y 20 minutos... ...comparecen en el salón de pleno del Ayuntamiento de Moya... ...Don Luis Hernández Pérez... ...Doña María del Carmen Hernández Pérez... ...Don José Santiago Hernández Pérez... ...Don Miguel Hernández Pérez... ...Doña Ángela Hernández Pérez... ...Doña Rosario Ofelia Hernández Pérez... ...Doña Gloria Hortensia Hernández Pérez, Hortensia en su DNA... ...Don Francisco Manuel Hernández Pérez... ...Don Juan Hernández Pérez... ...Don Alejandro Hernández Pérez... ...Don Modesto Pedro Hernández Pérez... ...Y Doña Amada del Pino Hernández Pérez... ...Los identifico por su reseñado documento de identificación exhibidos... ...interviene en su propio nombre... ...y derecho... ...y a fin de que se deje constancia de las siguientes manifestaciones... ... ¡Suscríbete al canal! Mi padre, o mi padre, 105 años, si salimos a él, le vamos a dar guerra, ¿eh? Vamos a dar guerra de lo lindo. Trabajando mucho, desde chica, trabajando siempre. Y viendo al colegio, antes de ir al colegio teníamos que traer agua, que se traía el agua en cacharro, y teníamos que traer agua antes de ir al colegio. Seguimos yendo a casa de mi padre, todos los domingos, todos los días de fiesta. Íbamos celebrando los cumpleaños de mi padre, mi hija vivió. Y ya después de que mi padre murió y mi madre, ya íbamos menos. Pero seguimos siempre unidos, todos los hermanos, todos. Ya cumplimos, decimos, yo tengo tres mis nietos, y ahora que Dios los recoja cuando quiera. ¡Gracias! ¡Guapas! 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 ¡Están esperando, fechita que es! ¡Gracias! 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 Están ahí todos los niños, mira a Miguel. ¡Gracias! ¿Qué pasa con el cabot? Hace un montón de tiempo que no los cuento, ¿y yo te los cuento? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Por la atención. ¿Pero qué? Yo soy comunista, con... No lo sabía. No lo sabía. Yo pensé que era el derecho. Mira yo. Aquí estoy yo. No puedo saludar a uno, a uno, a uno lo voy a saludar. Te lejos, te lejos a todos. Yo te dejé de estar joven, concha, con él. Yo soy joven, no es que esté joven. ¿No estás ahí a dos o tres novias porque tú eras de...? Tengo, tengo más de esas. ¿Más? Sí. Esa mano, un bello de suena, ¿no? Que es la mano de ese nuevo retengo, no bello de tanto, coño. No bello de tanto. De que no bello de tanto, no bello de tanto para suena. Mira, lo que no pasa hablando. ¡Ay! Te lo haré. ¡Papá, pinta suena. ¿Qué te haces? No hay. Así en mamá. ¡Visas! ¡Vamos aiar! ¡Vamos aiar! ¡Vamos aiar! ¡Vamos aiar de una pinza. ¡Vamos aiar de una pinza. Caldo. ¿Ah sí, como al sol? ¡Tapas! Soy el testigo, el señor cura y el señor encalde. Ah, los tres son los que dan. Vaya lujo participar en este acto también, ¿no? Hombre, y verme con todos mis vecinos de toda la vida. Claro, porque eran de toda la vida, ¿verdad? Eran vecinos tuyos ahí, claro que los conoces a todos, ¿no? A los doce, ¿no? Sí señor, al colegio y todos juntitos. Pues mira, ahí están casi todos. La primera vez se los conoce a todos. Venga, me alegro. Un saludo a todos ahí. Nunca peleemos con ninguno, con los vecinos, ni ellos ni nosotros. Todos los vecinos se llevan muy bien. Ustedes también eran doce, ¿cuántos eran ustedes también? Doce, ¿no? Once, once. Había habitaciones grandes con muchas camas. Habitaciones de antes ahí largas. Los domingos nos reunimos un poquito de hermanos y siempre salen las palabras de nuestro padre, siempre. De mi madre. Y bueno, buenos padres. Nunca le daban una torta a ninguno, no recuerdo que nunca la hayan pegado. Lo llamaba la atención, pero no los pegaban. Teníamos esa virtud. Lo llamaba la atención. Y los afamaba para que fuéramos y se nos mandaba corriendo. Cuando me decían, tú, eres la más guiriana, corre, vete a la salsa gorda que era la tienda, a comprarle picadura. Y yo volaba, yo volaba por esa cuesta para abajo. Estamos aquí todos enteritos. Nadie quiere irse. Ya habrá tiempo para eso. A mí me desvío. Sí. No, yo, tú... Trabajar mucho y comer mucho. Aquí está la familia, Marlonjeva. ¡Qué alegría! Todos, todos. En mi casa también éramos doce. Sí, lo que solo vivimos diez. ¡Enhorabuena! Gracias. Un abrazo. Un saludo a cada uno personalmente, mi corazón. Bienvenidos. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Y si ya me dan los nombres de matrícula. El notario. Vestidos. Ahí está el hombre. Arriba, caña. Arriba, caña. Vamos a ponerte la corbata, va a sacar guapo. Como nada, aquí encuentras hoy la mujer de tu vida. Hay que aprovechar. ¿No? Le tienes que quitar los botones. Te diré, Maribel. Te diré, Maribel. Sí. Vámonos. Cuál es la mamá. Hay bien manito. Hay manito. Yo voy a poner, yo voy a poner, yo voy a poner, yo voy a poner tú, coño. Qué feo. Tú estabas en el cuartel, cuando ya nací, lo voy a dejar de salir. ¿Estabas en el cuartel o ya habías salido del cuartel cuando yo nací? No, tú naciste estando en el cuartel. Este es mi hermano Pepe, el mayor, 98 años. Y yo soy el más chico. Soy el niño y chico. Yo soy de 16, nada más. Un poco más que mata peor. ¿Eh? Un poco más que mata perro. Mata perro, mata gato, mata lo que coja. Mataba gallinas porque tiene una granja en la gallina. No mataba todo. Conde, Manolo. Por fin. Pero, Manolo. No llegué tarde. Este es el venezolano, tuve 20 años en Venezuela. Pepepito, Pepepito. ¿Tú viniste de Venezuela ya? No, deje aquello, aquello está jodido, me viene para acá. ¿Y deje este IH o el otro? No, no, deje a Maduro. No lo deje colgado. El plátano se veja, Maduro se veja colgado. Y se seque, ¿qué ha pasado? ¿Tú me ponen a la corbata? A puño, tengo la chaqueta. Pepepito, el número uno. ¡Puño! Número uno. Número uno, sí señor. Narolo, ¿tú también viniste? Vamos. ¿Aquí también te invito? Es ya por aquí, que tus hermanos están ahí delante. ¿Estás tú aquí? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué cabrón? Muy bien, aquí ven. A ver si llegan a estar dentro de las hermanas. Buenas tardes, señor Dario. Buenas tardes, señor Dario. Bienvenido a la vida de Moya. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Dario. Roberto, primero, párroco de Moya. Gracias, señora. Señor Pim. Buenas tardes. Gracias. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.